Hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Así que yo quisiera hablar de una mujer muy importante en el gremio del ukulele. Ella es May Singi Brin. Y este es el tercer capítulo de Héroes del Ukulele. Esto es Ukulele Zuki, yo soy Eric Zuckeri y comenzamos. Al momento de subido de este video, seguramente ya está el cover que hice con mi compañera y amiga personal, Cecia Corona, de Ukulele Lady. Canción compuesta por Goose Ken y Richard Whitting. Me parece que así se pronuncia más o menos. Y lo relevante de esto es que yo creo, no hay una evidencia totalmente certera, pero me parece y a muchos otros que...